Una caricia de sol Bueno gente, vieron que estábamos almorzando los más tranquilos Y Sergio me dice, voy a cargar un toque el celu Nosotros tenemos un cargador USB, esos que son 12 Bueno, lo trajo a la camioneta Y me dice, por los dedos lo voy a encender porque tenía miedo que se caiga la batería Porque ya venimos a mala racha Y no me van a creer Nos quiso arrancar Y esos paisajes que van llenando un alma Que no podrás olvidar Estuvimos un buen rato, no quisimos ni grabar Ya estábamos frustradísimos, enojados, de mal humor Y no quería encender Ahora Sergio sacó el distribuidor, ajustó los cables Le puso una arandelita, no sé qué, él les explicará bien después Aparentemente quiso arrancar Así que lo que hicimos fue levantar el campamento rapidísimo Dejamos todo hecho un desastre Porque si se va a quedar Preferimos que se quede en un lugar donde vamos a poder trabajar el fin de semana Así que nos vamos de ahí para allá Y que ahí que haga lo que quiera Bueno, parecería No sé, no quiero decir demasiado Pero sí les quiero decir que la relación más tóxica de mi vida la tuve con esta camioneta Puedes estar festejando al mediodía, llorando a la tarde porque no se te ocurre más O le puede estar pasando Y ella es así, tiene un amor violento con nosotros Ah, festejá, pero pará, te vas a sufrir un rato Y bueno, llegamos, llegamos acá donde vamos a parar Para dormir y para vender este fin de semana Este lugar se llama, ¿cómo se llama este lugar, verdad? No sé Parador Bueno, hay varios paradores acá al lado de Cuestiando el Dique Este es uno de ellos Es el que más gente se cega Así que, bueno Arrancó la gorda y bueno Nos venimos para estos lados Allá está la ruta Va, Maru se va a ir a buscar algo para comer Ya que por acá, se ve, no hay que negociar una despensa, no hay nada ¿Y cuánto vas a caminar? ¿Cuánto es? Cuatro kilómetros y medio De ida Y cuatro kilómetros y medio de vuelta No es tanto Son nueve kilómetros en total Hemos caminado mucho más en este viaje Ajá Bueno, pero la cosa es así No queremos mover la camioneta porque Vieron lo que vieron hasta acá del video Era que nosotros arrancábamos la camioneta Y nos veníamos acá porque acá es donde vamos a vender Ahora le mostramos la mesa Y de acá no la pensamos volver a mover Porque si llega a pasar algo Me pierdo este fin de semana Se puede Bueno, me voy, me voy, me voy Buena suerte Bueno, lo bueno es que todo el camino Tiene una bicicenda Está Seguir del camino no me voy a perder Ustedes saben que me pierdo siempre Así que bueno, acá la ida es toda subida Pero la vuelta es toda bajada Así que no va a costar mucho Lo bueno con la vuelta es que al venir con las cosas Toda cargada Es toda bajada Estoy a punto de cumplir mi misión Miren Voy a acercar A ver ahí Ese puente Ahí están los bomberos Y allá no se ve bien Pero ahí está la YPF La compré y no grabé ni acá Gente, ustedes me van a odiar Me van a odiar Bueno, ya compré ¿Qué voy a hacer? Ahora estoy esperando el colectivo Porque me están diciendo Que hay un colectivo Que capaz me deja Yo digo, joya Aproveché y compré Banda de cosas Y digo, bueno Si el colectivo me deja Genial Y si no Voy a tener que caminar Con esta banda de cosas Bueno, vieron que estaba esperando El colectivo Mi amiga Gaby De esta traffic La hippie biónica Era, ¿no? Hippie trónica Hippie trónica Me está alcanzando Es una genia Justo ella se tiene que ir para Mendoza Así rapidito, rapidito Y da la casualidad Mirá lo que es el destino El universo Me la vengo a cruzar ¿No? ¿Safé, chicos? Llegué ¿Me extrañaste? Me agarraste de prevenido Sí, mi amor Te extrañé mucho ¿Y qué traje? Fundamental para seguir Un poquito de fiambre Y pam ¿Hoy cómo están las ventas? Honestamente Porque la gente Quiere saber la verdad Fue todo flojito Hasta ahora Se vendieron Se vendieron Dos cuadros No más Hasta ahora Pero bueno Hay que esperar Capaz que la tarde Repunta Aparte hoy es viernes Día escolar Día laboral O sea mañana Viene la cosa Me parece Así es Sí Mañana arrancamos Con de todo Ahora sí Bueno Ayer dejamos de grabar Porque nos parecía Un toque aburrido Que grabemos Que estamos vendiendo Acá todo el día Pero hoy es el segundo Día de ventas De estos cinco días No, porque es viernes Sábado, domingo Lunes y martes Lunes y martes ¿Vas a aguantar cinco días Acá parado? Y vamos a hacer todo lo posible Para que sea así Que bueno, hay que hacer Ahora está tranquilo Recién está llegando la gente Estamos cerca de la una ¿No? La una del primer día A esta hora La gente como que se ocupa Más de la comida Y bueno Después cuando se Terminan de almorzar Que están livianos Vienen a chusmear un ratito Sí Sí, sí Ahí tenemos el puestito armado Ya estamos cancheros Lo armamos Y lo desarmamos Muy rápido Y bueno Y bueno El día nos acompaña Un hermoso día Se está llenando de a poco Así que vamos a aprovechar Este fin de semana Que nos veis muy Pero muy bien Bueno Al final me vine a comprar Vieron que les dijimos Que nos íbamos a fijar Que teníamos Y con eso nos íbamos a arreglar Bueno Resulta que no teníamos nada Vine a comprar Algunas cosas Y nuevamente No grabé cuando fui a comprar Porque soy un desastre Pero bueno Sí les comento Que ahora sí Estoy esperando el colectivo Les voy a Mostrar cómo es viajar El colectivo acá Es un colectivo Que es de larga distancia Nada que ver A los colectivos Que yo me tomaba Ya en Conurbano Tienen un horario El de acá pasa Tres y media Lo que sí Tengo que preguntar Que sea el que Tengo que tomar Porque si no Me va a llevar Para Mendoza capital Y Ahí estoy al horno Estoy al horno Pero bueno Mientras tanto Estoy acá esperando A la sombra Me hice un amiguito Que se está comiendo Un pancito De los que compré Conozcalo Ok Le puse rastro ¡Suscríbete al canal! 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 ay amigos, llegué, 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 estoy toda roja, qué bajón haberme equivocado, no, 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 siempre triunfando yo bueno, hoy es tercer día de ventas, hoy es día domingo, nosotros estuvimos viernes, sábado y hoy domingo mañana es mi cumpleaños, así que bueno, la idea hoy es que vendamos mucho, cosa que podemos celebrar sin culpa porque como saben, tenemos que reparar la camioneta, me da cosa a mí gastar esa plata Sergio me dice, vamos a festejar igual, pero bueno, a mí me gustaría tener la plata de la camioneta y después celebrar me tocó hacer el almuerzo, por eso estoy encerrada, muerta de calor, estoy preparando fideo con tomate y ajo súper sencillito, porque hoy ninguno de los dos se va a ir caminando hasta allá, no ahora, porque hay mucho sol pero sí, capaz que a la tarde de noche, sí, uno de nosotros dos se va a ir para allá así que bueno, estoy acá luchando con la música, pero ustedes saben que somos en un lugar turístico y acá compiten para ver quién escucha la música más fuerte, sigo aquí cochinando soy pésima para grabarme gente, discúlpenme, todavía estamos aprendiendo pero bueno, al menos ya estamos... me cociné la mitad de la cabeza estamos mejorando un montón de cosas que ustedes me dijeron que había que mejorar y las fuimos incorporando de a poquito así que bueno, ahora terminamos de cocinar y hoy sí les vamos a mostrar un poco de las ventas porque hoy seguro que nos va a ir súper bien les vamos a ir mostrando un poquito cómo es el vender acá día de ventas, mucho viento hoy es el tercer día ya que estamos... estamos acampados a nosotros que no nos gusta tanto la rutina mucho viento, eso es verdad, mucho, mucho viento así que bueno, es nuestro tercer día, hoy domingo vamos a meterla full y mañana es un día muy especial mañana es el cumple de Maru y los gordos también haciendo la guante acá están durmiendo y bueno amigos, estábamos acá vendiendo y las chicas no solamente vinieron a comprar unos agumerios sino que nos trajeron un regalito ¿qué se imaginan que es? porque miren, acá está la tablita una genia para que lo disfruten no se olviden que tienen que buscar Manejando por el Mundo para ver este video donde van a ser estrellas por supuesto, ahí salgo nosotras diganlo una genia hoy gente tuvimos una sorpresa vino alguien a visitarnos desde lejos, lejito así que bueno, ahora se la vamos a presentar la verdad que fue una sorpresa increíble justo vino para el cumpleaños de Maru y también para su cumple porque ella cumple ahora el primero de marzo así que festejamos dos cumpleaños estamos de joda ahora se la vamos a presentar buenas bueno, estamos a 28 de febrero hoy es mi cumpleaños y ayer recibimos la visita de nuestra amiga Ivana no sé si se acuerdan de ella ella fue la que nos dio tremenda mano cuando sufrimos el robo en Villa Carlos Paz así que por acá arriba aparece el video así cuando termina este lo pueden mirar y ahora nos estamos yendo a Mendoza Capital vamos a aprovechar que ella está en su auto ella tiene que comprar algunas cosas de camping y yo tengo que ver algunos precios y comprar algunas cositas para tener así que ella ahora está muy concentrada manejando yo les voy a mostrar el paisaje y cuando frenemos ahí Ivana los va a saludar bueno, me vine caminando al túnel como pueden ver estoy toda transpirada hay un solazo hermoso y no me quería perder la oportunidad de contarles esto bueno, además les tengo que presentar a nuestra amiga Ivana al final nunca se las presenté porque el día de ayer hoy ya es primero de marzo el día de ayer que fue 28 de febrero fue mi cumpleaños lamentablemente no pudimos hacer nada porque Sergio se sentía mal entonces él estuvo casi durmiendo toda la tarde yo me encargué del puesto porque teníamos que aprovechar y vender ya que, bueno, fin de largo después Sergio se fue a la casa de una amiga que conocimos acá en Patrerillo fue a buscar agua se quedó tomando unos mates entonces yo me quedé con el puesto y los perros sola y los perros se vuelven locos cuando vienen personas a comprar y después se fue el sol y tuve que desarmar el puesto y me cuesta un montón desarmarlo porque tengo que sacar el toldo todo eso y me pareció súper aburrido para grabar así que bueno, no grabé nada y a la noche ya cuando vinieron Sergio y Ivana porque se habían ido los dos nos pusimos a tomar mate y ya no se veía para grabar así que bueno, hoy me levanté temprano mi auto regalo fue llegar hasta acá porque la vista impagable la vista es una locura una locura ver el tono del agua sentir el aire frío y al mismo tiempo el sol que te calcina la piel es una maravilla y bueno, ese fue mi auto regalo un momento sola acá disfrutando de Potrerillos que realmente me terminó enamorando este túnel tiene un peaje muy particular nosotros hasta este momento no lo habíamos visto en ninguna otra parte de la Argentina se paga justamente con el pago de las patentes muchas personas en Instagram nos dijeron que ya no funciona déjanos vos en los comentarios qué pensás y no nos podíamos ir sin cruzar el túnel caminando bueno, acá está acá está Ivana hola al fin nos podemos la podemos presentar y no nos íbamos a quedar con las ganas nos vamos a caminar por el túnel una caricia de sol un río que recorre a cada paso que doy veo el mundo aparecer ya volvimos con Ivana estoy muerta de calor me quemé toda y ahora nos estamos yendo estamos moviendo un poco la camioneta cambiando un poco el aire y nos estamos yendo hacia Uspallata no conocemos así que va a ser la primera vez que vamos a ir a conocer y bueno, creo que Ivana sí conoce pero nunca se quedó el tiempo necesario para conocerlo por completo siempre quise conocer soñé con la libertad cambié mi forma de ser cambié mi forma de ser